¿Están diciendo que Molino nombra ese man? Para que más nadie se pueda ya jubilar Understand Hey, 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 dime ¿Quién es Dinomón? Preguntan ¿Quién es Dinomón? Otro más que viene a la caja a robar ¿Quién es Dinomón? Preguntan ¿Quién es Dinomón? Otro más que viene a la caja a robar ¿Quién es el guay? ¿Quién es el man man? ¿Quién es el guay? ¿Quién es el man pa' la batalla? Pueblo hay que salir pa' la batalla Pueblo hay que salir Medidas paramétricas no vamos a permitir Y con sus reformas largas y sed aquí Por eso que a la calle pueblo hay que salir Porque esta pelea es ganar o morir La plata del seguro se la quieren robar El gobierno al empresario no le quiere cobrar Y al pobre pueblo lo quiere ir deslumar Que tú compres menos y que pagues más Este gobierno no tiene corazón Quiere subir la edad de jubilación Me están buscando ¿Qué problemón? Porque en la calle habla revolución ¿Quién es Dinomón? Preguntan ¿Quién es Dinomón? Otro más que viene a la caja a robar ¿Quién es Dinomón? Preguntan ¿Quién es Dinomón? Otro más que viene a la caja a robar Pueblo prepárate La caja hay que defender Pueblo prepárate La caja hay que defender La, la La caja de seguro no se vende La caja de seguro se defiende La caja de seguro no se vende La caja de seguro se defiende Panameños ponte duro Defendamos el seguro Panameños ponte duro Defendamos el seguro ¿Tienen miedo o qué? ¿Ahora están los obreros que van a salir a cerrar calle Y a luchar por su país Por el defender la caja de seguro social? ¿Ah? No podemos permitir eso compañero